¿Cuál es, Manolo, cuál es el gol que más recuerdas, el gol con el que te quedas? Ya sabemos que ese del Maracaná te lo mencionan mucho, muy visible pero a ti, digas puede ser incluso en un entrenamiento puede ser, o sea, ¿qué gol? Hay uno que metí en Torreón contra Laguna Sí Yo recuerdo que ese partido toda la semana la había yo pasado tomando toda la semana, no fui a entrenar nada y el viernes fueron por mí para hacer el viaje a Torreón porque nos íbamos en autobús en ese tiempo Sí Llegamos allá y el sábado me la pasé todo el día, todo el día encerrado en el cuarto, no quería saber nada una cruda de esas que te duran cinco días Sí Y llega el domingo y me dice Walter Ormeño, ¿no vas a jugar? Digo, no, ni quiero me siento bien mal me sentía bien mal Sí Habíamos esos pans negros te acuerdas con rayas Sí Eran bien calientes Sí Y había una temperatura como de 38 grados No me vas a creer que estaba yo en la banca y tenía frío Tenía frío En el San Isidro En el San Isidro, ¿no? En el San Isidro En la laguna Sí Y el asunto es que íbamos perdiendo dos a uno Y empieza el segundo tiempo y me dice Walter calienta que vas a entrar y le digo o caliento o juego porque para las dos cosas no me va a alcanzar Bueno, dice vas a entrar Ya empecé ahí que es que a calentar y todo Entro como a los cinco minutos hay un tiro de castigo la agarro, la paro ahí y meto el 2-2 y pasaron como otros 10 minutos y me empezaron a dar ganas de volver el estómago Me sentí tan mal y justo en el mero centro del campo ya no aguanté y me agaché como si me estuviera amarrando el zapato y empecé a volver el estómago Pero una de las cosas que nunca perdí de vista la pelota estaba Rodríguez Jara por el lado derecho de su área y sale el gato Chávez a pedirle la pelota y lo estaba apretando Eugenio Rivas Sí Rodríguez Jara ya ves que era a veces caracolera pintado a una y otra y sale para acá y despeja entonces el gato Chávez había salido y te despeja yo estaba en medio campo y me viene la pelota Estabas en medio campo en el círculo central en el círculo del campo en el mero círculo y viene la pelota y me levanto y la agarro con la zurda como venía de aire y la pelota se fue directa a las redes ni siquiera se elevó directa a la red el gato va corriendo 3-2 O sea de un despeje tú lo prendes de aire Rodríguez Jara despejó y como venía así la pelota la agarré con la pierna izquierda la empeinas de zurda levantándote apenas ahí incorporándote y entra de aire directa directa a la red se fue y me acerco a la orilla le digo a Walter ya la red el asunto ya cambia ese fue el mejor gol que me tiene en mi vida y acaba 3-2 3-2 el partido 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 ¡Gracias!